A A A B Quizá C C Era la D Era la D Era la D Hola Me dejéis Pasar Gracias ¿Cómo es posible? ¿Se puede continuar así? ¡Dios mío! ¡Es príncipe! ¡Si sigue vivo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos arriba del todo. No sé ni cuánto me ha costado, tampoco me importa. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé. 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 ¡No, no, no! ¡Ah, ahora no te atreves, eh! ¡Ven aquí, pedazo de cobarde! ¿1500? Pon 1500 pa' ti. Da igual. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale! 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 ¡Ay! ¡Vale! Siento el balonero. A la vez. A la vez. A la vez. A la vez. Pero que la vez. ¡Quieto ahí! Ahora, me has dicho que me vaya. Yo me voy. ¿Qué? Vamos gilipollas ¡Ah! ¡Je pensé! ¡Oui! ¡Je suis certain qu'il va pleuvoir! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Je! ¡Je! ¡Prépare! 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 Probablement simple d'esprit ¿Cuál es más? ¡Se, pepare! ¡Se! ¡ikan! ¡C assembly! La noche, tío. O no os podéis hacer a la idea. No, no, no. Ok. Yo no negocio con extorsionistas, largaos A ver, que solo me queda uno 10.000 Opa, a ti Creo que esta es un último Opa, a ti No, voy a tener que ayudar a un borbón No, voy a tener que ayudar a un borbón No Hombre, a ver, si me vas a dar 25.000 pavos Es un poco vergonzoso, pero se lo prometí a Bonaparte, maldita sea Hay una dama que le llama la atención ¿Cómo diablo se llama? Juliette? Josefine Quiere dar un paseo romántico con ella, pero los monárquicos están detrás de él Bonaparte ha quedado con ella al sur del palacio Borbón Necesito que te deshagas de los monárquicos de su camino ¿Ves? Así sí No, mato monárquicos y me dan 25.000 pavos Así sí La otra misión era ayudar a los monárquicos Hay un claro... Hay una clara diferencia Estos me pagan más Todo mejor aquí en esta misión Todo mejor Todo mejor Todo ventajas Hola Hola ¿Cuál es vuestro rango si no es mucho preguntar? ¡Cállate! ¡No me bloqueéis! Pero tengo otras expectativas Sí, claro Buenas expectativas Bueno Paseo muy bien hermoso para pasear Sí, claro Por supuesto Vamos Os decapitaré por esto ¡Fuera! ¡Todos fuera! ¡Mantened la distancia! Cuidaos en silencio, está claro ¡Se acabó! ¡Cállate aquí! ¡Locerano! ¡Hasta aquí! ¿Por qué me molestas en un momento tan delicado? ¡Mantened la distancia! ¡Locerano! ¡Suscríbete al canal!